Esta parte específicamente fue diseñada con el objetivo de poder disfrutar, de poder relajarte y apreciar todo lo que ofrece este lugar en cuanto a belleza y tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! El estado de Aomori, específicamente de esta zona circundante de Hirosaki, Hirakawa, muy cerca, aproximadamente a un kilómetro de distancia de aquel templo o santuario de Saruka, donde ya estuvimos, nos regaló el espectáculo de las flores de loto. Tenemos este complejo, este lugar, que sin duda es uno de los que me han dejado más fascinado, no solo aquí en esta zona, sino en todo Japón. A continuación les explico por qué. Como ya se pudieron dar cuenta, esto es un jardín típico japonés. En la antigüedad existían tres principales tipos de jardines que expresaban lujo, que expresaban muchas cosas, como también cuestiones de filosofía, de ideología religiosa. Uno de estos es este estilo que conjuga factores de sintoísmo, de budismo. Hay mucha información en un lugar tan pequeño que eso me fascina. He estado intentándola acomodar para que ustedes también me entiendan y no se pierdan porque yo también estoy hecho bolas. Pero en sí, este lugar inicia con la construcción de este jardín. Hay tres puntos importantes en este complejo. El primero que les quiero mostrar, pues ya lo están viendo. No hay que perder de vista que en todo jardín japonés, cada elemento tiene un porqué. Está ubicado, está acomodado de una forma específica que exprese algo, una idea, una emoción, un concepto. Y primero que nada, este camino de rocas que tenemos por aquí, en forma de Y, allí inicia la Y o la Y, se divide en dos. Primero, llegar a esa gran roca que está al final, donde se supone que se hacía una ofrenda, una ceremonia, a el Dios vaya que resguarda este lugar. Y no solo este lugar, sino pues el Dios que acompaña la vida de los creyentes. Para ello, tenías que presentarte con los pies descalzos. La otra parte de la Y, nos conectan a este lugar, donde por lo que entiendo, ahorita ya no se puede, ya no hay forma de... Pero se lavaba las manos a manera de purificación, a manera de presentarte lo más limpio posible ante tu Dios. Iniciemos el recorrido porque tiene aproximadamente 12 puntos importantes a resaltar este bello jardín. Primero que nada, vengan. Este se le llama comúnmente jardín zen. Un jardín zen es característico de no presentar muchos elementos, únicamente grava que representa un estanque. En estas son grabadas líneas que presentan las ondas de algún tipo de objeto que haya alterado la calma del estanque. En este caso, estas rocas que están representando dos dragones. Este dragón de mi derecha y la suya también representa un dragón que está aterrizando, está bajando. Y de este lado, su izquierda y la mía también, tenemos un dragón que apenas está agarrando vuelo, que está ascendiendo. Entonces tenemos el dragón ascendente y el dragón descendente. Tenemos al fondo siete rocas que representan los siete dioses de la buena fortuna. Continuamos el recorrido. Dentro de los jardines japoneses, aparte, tenemos lo que puede simular una montaña. Son pequeñas lomas dentro del jardín que simulan montañas. Tenemos también elementos como el agua y el estanque que simulan lagos. Tenemos unas pequeñas caídas de agua que simulan las cascadas. Y así tenemos una representación en miniatura de lo que es el paisaje general de Japón. Recordemos que es un país rocoso, montañoso, con depresiones, donde se almacena mucha agua. Este lugar tiene una conexión especial con el templo que ya visitamos y que ya les platiqué. Porque igual desde la lomita que representa la montaña de este paisaje, se podía ver en la antigüedad aquel templo. Ahora con tantos cambios, que se pobló más aquí, se han construido casas y pues bueno, esa conexión se tapó visualmente. Pero en un principio era uno de los porqués aquí se inició esta construcción. Acercándonos un poco más a apreciar lo que contiene este estanque. Tenemos este pequeño islote que contiene una linterna antigua, claro. Esta linterna ofrece un espectáculo nocturno muy bello porque su luz es reflejada en el estanque. Y eso hace, este lugar en la noche también luzca muy bello. Por otra parte, si continuamos el recorrido por toda la montaña, vamos a ir encontrando que ahí arriba tenemos esas rocas. Están colocadas ahí específicamente para demostrar poder y lujo dentro del jardín. Seguimos un poco más a la derecha el recorrido. Tenemos una roca que ahorita está tapada por los árboles. Es una roca en forma de montaña que busca expresar que es la roca guardiana de este lugar. Continuando el recorrido, cruzamos un puente hacia otro pequeño islote. Este pequeño islote representa una tortuga saliendo a tomar aire. Si se fijan, el árbol que está allá arriba podría simular la cabeza y parte del cuerpo está representado por la misma isla. Esto para simbolizar lo que se puede entender como juventud eterna, como longevidad. La tortuga es un animal que eso representa para los japoneses y creo que para otras culturas también. Y para la parte final del recorrido de este jardín tenemos una cascada que también sus rocas fueron colocadas de una forma que el agua siguiera un curso. Igual buscando dar este concepto de flujo, de calma, vaya temas filosóficos que no logro entender todavía muy bien. Y tenemos un pequeño santuario, un templo, un altar, una ofrenda en lo alto de la segunda montaña que está de aquel lado. Donde pues los dueños de este lugar en un principio, la familia Seito es la que se establece en este lugar. Era una familia apoderada, por eso tenían los recursos para mandar a construir esto y los otros dos puntos que todavía nos falta recorrer. No les he comentado, pero este lugar se completó hasta el año 1911 en la era Meiji. Recordemos que el tiempo en Japón se denomina también por distintas eras, dependiendo qué emperador está en el poder en ese momento. Existen más datos históricos, pero no los quiero aburrir con ellos. Si no son muy aficionados de la historia, entonces continuamos. Gracias por ver el video. Pues bueno, esta propiedad, aparte de este hermoso jardín que ya recorrimos, también resguarda lo que se puede llamar una construcción única en el mundo. Les presento el Seibikan. Admiren nada más esta belleza. ¿Por qué les digo que es única? Porque si son observadores ya pudieron notar que en la parte de abajo, la primera planta, es un estilo de construcción japonés. Incluso vamos a entrar, vamos a conocerlo, pero les puedo adelantar que contiene elementos como el suelo de tatami, este tapete tradicional japonés. Y en la parte de arriba podemos encontrar un estilo arquitectónico occidental, en este caso europeo, inicios del siglo XX. Esta construcción no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Este estilo, incluso aquí a la redonda, no lo vas a encontrar. La única casa con estas dos características, está aquí, la estamos visitando. Esta casa, aparte de ser muy bella, tiene la característica que, tanto allá arriba en ese mirador circular, como acá abajo, te ofrece una vista espectacular del bello jardín ya recorrido. ¡Bien! 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿La bañera tradicional? Sí. Recordemos que en Japón existe la cultura, existe la forma tradicional de bañarse, sumergirse dentro del agua caliente, los baños públicos ofrecen ese servicio. Prácticamente en el 100% de las casas, hoteles japoneses, vas a encontrar una bañera, una tina de baño para poder tomar un baño caliente relajante. Lamentablemente no podemos subir a la parte occidental, a la parte de arriba. Nos quedamos bastante conformes con este recorrido. Vean nada más. En México conocemos esto como migitorio. Introducías tus pies ahí para que de alguna forma no se mancharan, con algo que pudiera salpicar. Y está sobre una base de bambú para que los líquidos que cayeran al lado se filtraran, se vayan, por otra parte. Nuevamente una disculpa, el audio de la cámara nos falló, pero aquí lo que estoy señalando a mis espaldas es un retrete, un excusado, un WC, un water japonés tradicional de inicios del siglo XX. Intentaba explicar cómo funcionaba. Bueno, por lo menos este que tengo aquí atrás. Ahí les va. Se destapaba, hacías lo que necesitabas hacer. Se vuelve a tapar a manera de una fosa séptica, imagino. No había drenaje en esa época. Quitaba su kimono aquí, porque llevaba así de algo, ¿no? Entonces quitaba aquí y metía aquí, salía aquí y los que... Su sirviente, ¿no? Su sirviente ayudaba a poner otra vez bonito y... Y como si no hubiera pasado nada. Perdón, hace rato malinterpreté un dato, que es que donde te lavaban las manos para hacer la ceremonia, la ofrenda a Dios, en ese punto, no era allá, sino aquí. Aquí tenemos donde sí se abría el agua, o se abre, todavía no sé. Y te lavas para poder presentarte ante la deidad. Y pues bueno, el tercer y último lugar que quería mostrarles en este complejo. Tristemente con mi cámara no se los puedo mostrar. Voy a buscar, mostrarles a continuación imágenes que puede encontrar en internet, más fotos que ya estuvimos aquí observando. Pero es un anexo a esta construcción, dedicado tanto a sepultar, de cierta forma, los restos de toda la familia dueña de este lugar, de esta familia que ya les había platicado, la familia... Seito. Siempre se me olvida el nombre. También, como tradicionalmente se hace en Japón, en las casas hay un lugar dedicado a los ancestros, donde se ofrece un altar. En México, pues tenemos la referencia de las ofrendas que se montan en el mes de noviembre. Pero en Japón se mantiene todo el año esta ofrenda. Y esta ofrenda en particular es una de las más bellas de todo Japón. Ya sabemos que esta familia era muy adinerada, así que mandaron a hacer un cuarto especial con murales pintados con lámina de oro. Este lugar no llega a ser todavía Tesoro Nacional de Japón, no por falta de belleza, no por falta de elementos, sino por falta de tiempo. Tiene alrededor de 100 años, no es tan antiguo, por eso no se puede considerar Tesoro Nacional. Pero vaya, es un lugar especial. Tiene el mural de lámina de oro más grande de Japón. Tiene un pavo real hermoso. El suelo es de tatami. Tiene la ofrenda y una estructura también cubierta, bañada de oro, representando una de las casas del Shogun de la era Tokugawa. Y en la parte superior, a lo largo de todos los bordes, tiene la representación de lo que algunos creyentes del budismo llaman el paraíso, el cielo. Y como pieza principal de este cuarto, me impresionó que tienen una escultura de Buda al centro, de más de 700 años. Lo vuelve un lugar especial. Está en un nivel inferior a nivel de piso, resguardado. Es muy bello este lugar. Lástima que no se los pude mostrar con la cámara. Aquí vuelvo a hacer una pausa, porque la que nos jugó Chueco en esta ocasión fue la batería de la cámara, no aguantó más. Y yo todavía les quería platicar que esta casa, estos jardines, sirvieron de inspiración para el famoso estudio de anime, de películas animadas de Japón, los estudios Ghibli, para desarrollar el entorno de la película de Arietty y el mundo de los diminutos. O el mundo secreto de Arietty, son las dos traducciones que he visto que usan al español de esta película, con una música impresionante, pero también los escenarios, la casa, los jardines, si se fijan, tienen cierta similitud con todo lo que ya hemos visto. Y no es para menos, pues este lugar, claro que inspira, claro que desata emociones y reflexiones, las cuales, pues bien, hasta una famosa película han llegado a ser. Pues desde aquí, como pueden observar, es un lugar prácticamente solo para nosotros, para disfrutar, contemplar, relajarnos, todo lo que transmite este lugar es especial, es mágico. Si pueden apreciar también, ya está entrando el otoño aquí. Es una ventaja para los que aman los paisajes y que en Japón, si están bien marcadas las estaciones del año, ya está entrando el otoño, algunos árboles ya empiezan a presentar colores amarillentos, rojizos, cobrizos, eso le da todavía un toque más especial a este lugar. En invierno todo cubierto de blanco, en primavera imagino que debe de brotar algunas flores, y pues vaya. ¿Qué más se puede pedir? Desde este hermoso lugar, nos despedimos, aún faltan más lugares por recorrer en toda esta zona, y seguir maravillándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!